Yo me acuerdo que hace más de 10 años mi tía me regaló mi primera guitarra, esa, y desde ese día mi camino a la vida musical empezó, empezó no con mucha teoría ni con mucha práctica y varios años de descanso a la guitarra, pero pues al final estamos hasta el día de hoy, o sea, llegamos hasta el día de hoy. Desde que recibí mi primera guitarra han pasado muchas cosas, hubo varias épocas donde tocaba guitarra una vez a la semana, tal vez una vez al mes, hubo más o menos 4 o 5 años que no toqué guitarra ni una vez en esos 4 o 5 años, pero también hubo épocas donde tocaba guitarra 3 o 4 veces al día durante meses seguidos. Así es casi siempre el camino de un guitarrista, dejar la guitarra, volverla a tomar, es como una relación tóxica, pero no tan mala, porque pues solo ganas y nada pierdes. Más que todo en este viaje de 10 años descubrí que mi verdadera pasión es componer música y no tanto tocar guitarra. Tocar guitarra es más que todo un instrumento que me lleva a componer música, entonces yo diría que me considero un guitarrista pero más me considero un compositor. Igualmente en estos 10 años yo nunca he parado de hacer mi carrera musical. Si dejé de parar de tocar guitarra fue porque estaba más enfocado en cantar o en componer o en aprender la teoría musical. Entonces en realidad han pasado 10 años de una vida musical, no tanto de guitarra, y esto ha generado que yo aprenda muchas cosas que en este video te vengo a hablar. Este video lo quise hacer para todas estas personas que se sienten desmotivadas, que ven que no están progresando en la guitarra o en la música en general, y quería que con este video aprendieran que pues no siempre es rápido y no siempre es fácil. Yo me considero un buen guitarrista pero no me considero el mejor guitarrista para nada. Considero que hay muchas cosas que tengo que practicar y mejorar, y ustedes han visto en varios videos que he cometido errores y que pues claramente se escuchan esos errores. Sin embargo, considero que es porque le he metido otros enfoques a mi vida, no solo tocar guitarra. Entonces, este video sirve como motivación para que vean, para todas las personas que están desmotivadas, quiero que vean que en 10 años se pueden lograr muchas, muchas cosas. Y que uno no se debe rendir. Si uno quiere tomarse un descanso o parar de tocar o componer o lo que sea por un año, dos años, varios meses, se puede hacer. Pero la idea es que nunca vas a mejorar si nunca lo haces. Entonces, la idea es que sigas haciendo cosas con la música, con la guitarra, sigas componiendo, sigas tocando, y no te va a quedar de otra sino mejorar. No puedes empeorar si estás tocando guitarra. Muchos me dirán como que, bueno, mi técnica es mala y si sigo practicando con una mala técnica, voy a empeorar como guitarrista. Y no realmente, si tienes una mala técnica, tu cuerpo se acostumbrará a esa y vas a mejorar con esa mala técnica. Pero, pues sí, la idea es que mejores tus técnicas y mejores con el tiempo. Pero no creo que una persona pueda ser un guitarrista virtuoso en un año. Es cosa de años y años. También siento que a lo largo de 10 años ya tengo habilidades que son más o menos inconscientes. Puedo analizar cosas, puedo escuchar cosas y saber qué está pasando ahí. Ya muchas cosas que antes me costaban hacer, hoy en día no las veo como algo que es imposible de hacer. Si no lo veo como un reto y si me dedico lo suficiente lo podré hacer. Y eso es lo que pasa cuando uno lleva tratando de mejorar una habilidad o una técnica o un conocimiento durante más de 10 años. Inevitablemente te vuelves muy familiarizado con eso y lo vas a, ya no lo sientes como algo tedioso, sino como un reto que sí eres capaz de lograr. Entonces quiero empezar esta lista de 10 cosas que aprendí en 10 años de tocar guitarra y estar en el mundo de la música. La primera cosa que noté que han cambiado en estos 10 años es mi confianza. Hoy en día yo escucho una canción y yo sé más o menos cómo se puede tocar esta canción. No digo que la pueda tocar, pero digo que la escucho y digo, ah, seguramente se toca así, así, así. Y ya no lo veo como algo imposible aprender a tocar una canción, simplemente lo veo como, bueno, le tengo que dedicar 3, 4 meses a escucharla bien, aprender a cómo se toca esta canción y finalmente yo creo que lo lograré. Ya no hay imposibles cuando uno tiene más de 10 años tocando la guitarra. Simplemente siento que si le dedico el tiempo suficiente lo lograré, pero ya no hay esa frustración de no poder tocar algo. La segunda cosa que he notado que ha cambiado en estos 10 años han sido las maneras de cómo practicar y calentar la guitarra. Yo siento que ya no estoy practicando con los ojos vendados en la oscuridad. Yo siento que ya sé qué técnicas me faltan practicar, sé qué técnicas tengo muy bien practicadas y sé cómo practicarlas. Qué ejercicios debo hacer, cómo puedo hacer para que mis dedos respondan y mi mente se acostumbre a esa nueva técnica que quiero aprender. Eso también te va a pasar a ti. Si llevas tocando muchos años te vas a dar cuenta que has mejorado mucho en unas cosas y que te faltan practicar otras, pero sabrás la manera de cómo practicar estas cosas. La tercera cosa que he notado es que hoy en día soy capaz de agarrar casi que cualquier guitarra, tipo de guitarra o instrumento de cuerdas y podría improvisar algo ahí en ese instrumento. Ya que más o menos conozco cómo funcionan los instrumentos de cuerdas y conozco bastante teoría. Entonces es simplemente agarrar, no sé, una escala, componer una serie de notas, una serie de melodías y una progresión armónica. Eso va a ser tal cual en cualquier instrumento que toques. Entonces yo sí he visto que hay mucha gente que lleva muchos años con un instrumento y cuando se sienten cómodos pasan a otro instrumento y la transición es mucho más fácil. Entonces esto es algo que va a pasar cuando llevas tocando mucho tiempo. Te vas a acostumbrar a un tipo de instrumento y ya podrás improvisar algo en cualquiera de estos instrumentos, ya sea guitarra, bajo, guitarra acústica, incluso violín, si no lo tocas con el palo ese, con los pelos de caballo, no sé. No sé cómo se llama. El arco, creo. Bueno, el cuarto punto es uno de los más importantes. Yo en estos 10 años aprendí que lo mío no era aprender canciones de otros artistas o hacer covers o lo que sea. Me gusta de vez en cuando, pero no es lo mío. Yo descubrí que lo mío era componer mi propia música. Y esto es algo que te va a pasar a ti también. Cuando lleves 10 años tocando te vas a dar cuenta qué quieres hacer con la música. Si quieres hacer unas bandas covers, si quieres imaginarte un nuevo género musical, si quieres ser el más prodigioso en tocar técnicas o en varios géneros, o si quieres componer tus propias canciones. Créeme que esto va a pasar. Es un camino que uno va descubriendo poco a poco qué es lo que quiere hacer. El quinto punto va relacionado ya con los primeros, creo que eran dos o tres puntos. Y era que yo ya no siento frustración al tocar guitarra. Cuando yo era joven, más joven, me acuerdo más o menos a los 17, 18 años que yo me frustraba mucho tocando guitarra porque no podía tocar una parte. Entonces, sí, pues me frustraba mucho y dejaba de tocar guitarra todo el día y al día siguiente volví a intentar y lo hacía mal. Porque no hacía los propios calentamientos y las propias prácticas. Hoy en día sé que no me puedo poner frustrado por la falta de mi habilidad. Porque pues la falta de mi habilidad es mi culpa y no es algo malo. Yo tengo la responsabilidad de mejorar. Entonces, si yo veo que me falta habilidad para tocar una parte, primero practico ejercicios que me llevarán a esa parte y después ya la toco. Igual ya no siento tanta frustración y tanta ansiedad porque yo sé que no voy a tocar en vivo. Yo no me considero un guitarrista que toca en vivo. Si se da una oportunidad, pues yo la intento, pero mi meta no es tocar en vivo. Entonces, no tengo esa presión de que tengo que hacer esta parte perfecta para en vivo. Eso pasa cuando uno lleva 10 años. Uno ya sabe qué es lo que quiere hacer y lo que no. Y no se frustra. El punto número 6 va ligado al punto número 4. Y es que hoy en día yo puedo componer piezas melódicas o armónicas en cualquier otro instrumento que no solo sea guitarra. Por ejemplo, en mis canciones, en el primer álbum hay una sección de violines y en el segundo álbum hay una sección de trompetas. Yo soy capaz de componer en estos instrumentos así no esté familiarizado con ellos. Porque la teoría musical es la misma en cualquier instrumento. Entonces, si tú aprendes teoría musical, serás capaz de adornar tus canciones o serás capaz de adornar canciones de otras personas con el uso de la teoría musical en otros instrumentos. No necesariamente tienes que ser perfecto tocándolos, pero pues, o sea, sabes cómo hacerlo. Puede ser un buen arreglista. El punto número 7 es algo un poco triste, pero es la realidad. Yo ya no escucho tanta música. Yo ya hoy en día no me pongo a escuchar música dos, tres horas seguidas sin hacer nada más. Para mí la música ya se volvió como algo, un ruido de fondo mientras hago algo. Y cuando me siento a escuchar música seriamente es para analizar cómo hicieron esa música. Qué tipo de ecualización pudieron haber usado, en qué el tono de las guitarras, analizar si es un buen tono, un mal tono, cómo puedo llegar a ese tono, analizar las baterías. Yo ya no escucho música por placer. Es un poco triste, pero para mí funciona y a mí la verdad no siento que no pierdo nada. El placer de la música viene cuando yo la compongo. Y suena un poquito egocentrista, pero no le veo nada de malo en disfrutar algo que haces. El punto número 8 es uno de los más satisfactorios de todos. Y es que hoy en día yo puedo plasmar algo que pienso en mi cabeza al instrumento de manera muy fácil. Digamos, en otras palabras, hoy en día yo me imagino un fraseo, un ritmo, una progresión armónica en mi cabeza y sé cómo encontrarla fácilmente en la guitarra y sé cómo tocarla tal cual la escuché en mi cabeza. Y si no tengo la guitarra a mano, pues uso una herramienta de composición y lo plasmo ahí. Sí, pero es eso. Es eso de que en 10 años ya soy capaz de transmitir todo lo que siento en mi cabeza al instrumento y lo hago de manera efectiva. Ya no hay esa incertidumbre de, bueno, ¿cómo hago para pasar lo que tengo en mi cabeza a la guitarra y que suene más o menos parecido? Entonces, pues esa habilidad siempre... Esa habilidad simplemente llegó con muchos años de práctica. Es algo que ya se volvió inconsciente. El punto número 9 es el hecho de que yo ya soy un productor musical. A lo largo de toda mi carrera musical empecé a ser guitarrista, a ser guitarrista vocalista y después me quería producir, grabar videos, grabar mis álbumes. Y esto lo logré con mucho estudio, con mucha ayuda y con mucha dedicación. Pero hoy en día puedo decir que soy un productor musical, que ya sé producir cualquier tipo de música y que me esforcé mucho. Esto solo se logra cuando tú te dedicas y te das el tiempo. Esto no viene en la noche a la mañana. Por eso el propósito de esta lista. Todas estas habilidades que he contado son de 10 años. Y el último punto es la familiarización de mi persona con el instrumento. Hoy en día yo ya puedo agarrar una guitarra, cualquier guitarra de cualquier marca, puedo verla y saber cada parte de esta guitarra. Hoy en día conozco muchos mitos y puedo desmentirlos. Por ejemplo, el mito de que el tipo de madera le da una resonancia distinta al instrumento y todo eso. En las guitarras acústicas sí, pero en las eléctricas no tanto. El ruido de la madera no va a darle un color, una sonoridad específica a la guitarra. De eso se encargan las pastillas. Hoy en día sé cómo arreglar mi guitarra, cómo calibrarla, cómo cambiarle las pastillas, cómo hacer este tipo de trabajos para que el instrumento dure mucho más y suene exactamente como yo quiero. Y eso pues cualquier persona es capaz de hacerla después de años, de ver videos de YouTube, de cómo funciona la guitarra, de las piezas, de todo esto. Y es simplemente algo que ha venido con el tiempo. Bueno, en conclusión de este video, la mayoría de los puntos que nombré anteriormente es simplemente la familiarización y el conocimiento. Eso llega porque llega. Así no estés haciendo mucho, va a llegar y te vas a sentir más cómodo conforme pasa el tiempo. La moraleja de este video es tener paciencia. Simplemente esperar a que las cosas lleguen, pero al mismo tiempo practicar tu instrumento, intentar componer, intentar hacer covers, hacer todo lo posible para encontrar tu camino. Algo que sí quiero decir es que obviamente a mí me tomó 10 años, pero es porque dejé de tocar 5 años y porque empecé a tocar a los 16 y muchas otras cosas. Hay gente que empieza a tocar antes y como son más niños, las habilidades las adquieren más rápido. Entonces esas personas pueden tardarse 5 años en algo que yo me tardé 10 años. O hay gente que empieza a tocar a los 20 y termina a los 40. No importa. Nadie te está apurando. Esto no es una carrera. La música no debería ser una competencia ni una carrera. Debería ser un descubrimiento personal y un camino personal. Entonces no te preocupes, no te frustres. Entonces, si sigues adelante y no te rindes, tarde o temprano llegará la comodidad y la familiarización. Y bueno, espero que este video te haya gustado mucho. Si fue así, dale un like. Y si quieres ver más videos así, solo suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal!